Y para empezar, si les parece, vamos a hacerlo con algo divertido, como son los coches y el motor. Y es que en Futura Motor, el concesionario de Toyota en Soria nos tiene preparados varios modelos de coche recién salidos al mercado. ¿Qué mejor ocasión para acercarnos a probarlos y también, por qué no, comprarlos? Lucía Navas, se ha dado un paseo por las instalaciones. Juan Carlos, qué bien nos han venido estos sitios para los clientes para venir a verte aquí a Futura Motor. ¿Cómo están las cosas? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, ya has visto que tenemos aquí sitio para poder aparcar. Ahora mismo hay dos coches aquí aparcados, luego tenemos aquí dentro de las instalaciones y luego en la parte de abajo, en frente de la taberna Mercedes, también hay sitio para aparcar. Eso de que suba la veña de Valladolid y no pueda aparcar, en nuestro caso lo tenemos bastante bien resuelto. Nos viene fenomenal para estos días, para nuestros clientes, como siempre en Futura Mejor, el mejor servicio. Juan Carlos, vamos a ver las novedades que tenéis. Vale, si os parece entramos y vemos las novedades que tenemos ahora en Toyota. Venga, vamos a pasar. Muy bien. Vemos ya por aquí el primero de los modelos, Juan Carlos, un Yaris Cross, estas novedades que nos llegan a Futura Motor. ¿Qué nos cuentas de este modelo? Pues este es un modelo que ha salido hace un poquito más de un año y la verdad es que está gustando mucho a la gente, estamos vendiéndolo muy bien y ya nos empiezan a llegar con más frecuencia. No los problemas que teníamos al principio, que nos tardaban mucho a llegar los coches. Porque esto es un añadido, ¿no? A la hora de comprarnos un coche que nos vaya a llegar o que lo vayamos a poder tener en nuestras manos pronto. La mentalidad que teníamos antes de pido el coche y en 15 días lo tengo, ahora ya parece que la gente se va haciendo idea de que hay coches que tardan un poco más. Pero aquí en Futura Motor no tenemos ese problema. Ahora ya lo tenemos bastante solucionado, sí. Tenemos ya este modelo que nos van llegando bastantes, tenemos el CHR que ahora mismo es un modelo, lo podemos entregar en 15 días sin ningún problema. El Yaris, o sea, el Aigo Cross también nos van llegando, Corolla ya nos empiezan a dejar vender dentro del modelo nuevo, entonces bueno, más o menos lo vamos solucionando. Oye, pues si te parece, vamos a ver este Yaris Cross un poquito por dentro y nos vas contando porque por fuera vemos que tiene una línea muy chula, ¿no? Muy llamativa también. ¿Qué es lo que nos destacarías de este coche? Pues este es el hermano mayor del Yaris, ¿vale? El Yaris era el coche pequeño de Toyota, ahora han sacado el Yaris Cross que es sub, es un poquito más alto, es un poquito más largo, mide 4'18 en cuanto a tamaño, o sea, en cuanto a largo, y viene con 116 caballos, todos son híbridos, automáticos, es un coche la verdad es que a la gente le gusta y es muy bonito. ¿Lo enseñas por dentro, Juan Carlos? Sí, todos los híbridos de Toyota son automáticos, entonces bueno, las ventajas que tenemos ahora en los híbridos nuestros es que a raíz de la experiencia que tenemos en cuanto al funcionamiento del sistema híbrido, son coches que solo el motor eléctrico hace que mueva el coche, porque hay otras marcas que lo venden como híbrido, pero luego lo que hace es que tiene un motor que lo que hace es ayudar al motor de gasolina. Esto no, esto con el motor eléctrico el coche puede funcionar. Es más, hay veces que vamos a probarlo el coche, y una prueba, por ejemplo, de aquí a Toledillo, de aquí a Balonsadero, te va marcando el tiempo que el coche va funcionando con el motor eléctrico, igual un 60 o un 70% del recorrido lo haces con el motor eléctrico, que eso antes era algo impensable, en un coche no enchufable, claro. Esto lo podemos traducir en muy poquito gasto en diésel o en gasolina. En muy poquito gasto en gasolina, reducimos bastante también la contaminación, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, claro. Por supuesto, por dentro, ¿con qué nos encontramos, Juan Carlos? ¿Volante, pantalla? Bueno, ahora vienen todos, sobre todo en lo que es en seguridad, vienen completísimos. Este tenemos como novedad que viene también con un airbag entre los dos asientos delanteros, o sea, eso de frontales, laterales, de cortina, de rodilla. Ahora, además de eso, tenemos un airbag central entre los dos asientos. Todos vienen ya con llamada de emergencia, control de crucero adaptativo, las luces nos cambian solo automático, cortas largas, tenemos upper car play en todas las versiones, la verdad es que viene completísimo. Pues vamos, si te parece a seguir conociendo más modelos de Toyota. Sí. Juan Carlos, vemos ahora este otro modelo, el CH-R, un poquito similar al primero que hemos visto, pero no tanto, ¿no? Sí, es un poquito más grande, ¿vale? La diferencia son 20 centímetros. Este es 20 centímetros más largo que el Yaris Cross que hemos visto antes. Eso es. Y lleva un poquito más de motor, hay de 122 caballos, y hay otra versión que viene con 180 caballos también. Hay dos motorizaciones. ¿El resto de características serían similares al otro modelo o que los has especializado? Sí, en cuanto a seguridad es muy similar al Yaris Cross, quitando la novedad que tiene el Yaris Cross del airbag central entre los dos asientos. Pero el resto, todas las medidas de seguridad que lleva el otro, también lleva este. Un poquito más de largo, ¿nos aporta también más capacidad en el maletero? ¿De cuánto estamos hablando más? También el interior es un poquito más amplio. Además es un coche que engaña, porque lo ves así, parece que solo tenga dos puertas. Ves que el tirador de la puerta va en la parte de arriba, y desde fuera parece que tenga menos espacio, ¿vale? Pero luego cuando abrimos el coche nos damos cuenta que el coche es bastante amplio por dentro. El maletero nos pasa lo mismo, por la línea del coche parece que tenga menos maletero, pero ahora lo vamos a ver y ya verás que nos sorprende el maletero. Vamos a verlo por dentro, si te parece. Abrimos esa puerta. Perfecto. Y así lo comprobamos. Eso es. En cuanto a diseño, también tiene un diseño muy bonito, Juan Carlos. Sí. Como estamos viendo por aquí. Oye, al final lo que se busca con estos coches también es sobre todo la comodidad para los viajes. Son coches muy cómodos y además es una conducción muy relajada, ¿vale? Porque los híbridos de Toyota lo bueno que tienen es que como son todos automáticos, entonces luego no es una caja de cambios automática normal, porque lleva un variador continuo, entonces no notamos esos saltos de marcha que notas en los automáticos. Es una conducción muy relajada, sobre todo en viajes largos. A mí los clientes lo que me dicen es que me lío hacer kilómetros y es que no me canso. Eso es. Entonces, ¿estos coches tienen un tipo concreto de perfil de cliente o nos vale un poco para...? Pues este coche a nosotros la verdad es que nos ha sorprendido, porque igual hemos vendido a un señor de 80 años que a uno de 20. O sea, luego ya se influye el tema de los colores. Hay gente que le gusta un color un poco más agresivo, un color más clásico, pero hemos vendido a todo tipo de gente. ¿En qué colores podríamos adquirir estos modelos? Bueno, pues este lo tenemos en, por ejemplo, viene en rojo, viene en gris celestita, que es un color clarito, tenemos el gris ágata, tenemos en negro, hay un azul, que es muy bonito también, en blanco perlado, es el que más vendemos, es el blanco perlado, sí. Hay variedad de colores. Y todos ellos los podemos adquirir en Futura Motor, Juan Carlos, como decíamos, sin ningún tipo de problema a la hora de que nos llegue, nos van a llegar muy prontito. Ahora es el coche que menos tiempo nos tarda a llegar, ¿vale? Ahora este, prácticamente en cualquier color, lo pedimos y en 15 días lo tenemos, que eso es algo impensable hace un año, hace año y medio, dos años. Recordamos, modelo Toyota CH-R, me lo voy a apuntar yo también, porque me está gustando bastante este coche, pero si quieres vamos a seguir viendo las novedades que tenemos por aquí. Sí, luego hay que hablar también de las garantías que tenemos en Toyota, ¿vale? Eso es muy importante también a la hora de comprarnos un coche. Todos los coches de Toyota ahora mismo tienen 15 años de garantía o 250.000 kilómetros, ¿vale? Entonces, cuando una marca da esta garantía, lógicamente es porque tienen la seguridad de que los coches no dan problemas, que esa es la ventaja. Eso es. Si os parece, seguimos viendo. Ahora vamos a ver el Corolla. Este es un modelo también que ya lo hemos visto mucho, ¿no? Por las carreteras y por las calles, pero una versión un poquito renomada. Pero esto ha cambiado las motorizaciones, ¿vale? Entonces le han hecho un restyling al coche, y lo que son es motorizaciones nuevas, ¿vale? Así como este tenemos 122 caballos y 180, este ahora nos viene con 140 y con 200 caballos. También todos híbridos, automáticos, el sistema es muy parecido al que tiene el CHR y al que tiene el Yaris Cross. Lo que pasa es que ya es otro tipo de coche. Este ya es un turismo, no es un SUV, no es un coche tan alto como son los anteriores. Este es el Touring Sport, que es la versión larga, pero la verdad es que normalmente este tipo de coches suelen ser un poco sosos, que digo yo, pero en este caso yo creo que lo han clavado, porque el coche es muy bonito, ¿sí? El maletero es inmenso, el espacio interior es amplísimo. También, ¿no? Por dentro lo vemos. Cambia un poquito respecto a los otros, los asientos, el interior se nota, ¿no? Que son ya de otro tipo, una línea un poquito más deportiva, podríamos decir, ¿no? No, no, es distinto. Este, por ejemplo, es un Style, que es una línea un poco más deportiva. Luego tenemos otro acabado, que es un poquito más clásico, tenemos otro un poquito más completo, que viene ya con todo el tapizado en cuero, por ejemplo, que viene otro equipamiento superior. Pero vamos, ahora en Toyota lo que tiene es que no tienes acabados básicos. O sea, partimos de unos equipamientos muy completos. Eso es. Si os parece, vemos el maletero de este, porque os va a sorprender. Muy importante también fijarnos en la capacidad de los maleteros para cuando nos vamos de viaje. Aquí nos cabe de todo, Juan Carlos. Tenemos un maletero inmenso. Queremos abatir los asientos. Los abatimos desde aquí. No tenemos que estirar la mano y todo eso. Y luego, si te fijas, ves que nos viene lo que es plano, ¿vale? Tenemos otro hueco debajo, que también lo aprovechamos, porque lo que es la batería del motor eléctrico va colocada debajo de los asientos, ¿vale? Entonces no nos quita espacio del maletero. Y luego de este ya pasamos a las cinco puertas normal, que sería el que tenemos aquí al lado. El Toyota Corolla normal. Vamos a verlo, Juan Carlos. Sí. Este ya es distinto. Es bastante más corto. Entonces, claro, lo que cambia es el maletero, que no es tan amplio. Y lo demás, lo que es el interior, también, si es el mismo acabado, viene prácticamente igual. Eso es. Vamos a ver también el maletero, si te parece, porque por dentro es muy similar. Luego, es verdad que cada persona, en función de sus necesidades, le viene mejor, a lo mejor, un maletero más largo, un coche más corto, ¿no? Sí. Por ejemplo, una persona joven, pues no busca tanto maletero, en principio. Entonces, dices, bueno, con este maletero, por ejemplo, pues me vale. Luego ya te entras con niños, carritos y todo eso, pues ya necesitas algo. Hay que sacar espacio donde se pueda, ¿verdad? Eso es. Eso es. Pues oye, Juan Carlos, vamos a verlo por dentro y nos vamos a dar una vuelta con todas estas novedades de Futura Motor en Toyota. Juan Carlos, todo son facilidades, desde luego, para comprarnos un Toyota en Futura Motor y lo que no se nos puede olvidar es dónde venir a comprarlo y que además tenemos facilidades también para aparcar con ese parking para los clientes. Oye. Tenemos sitio para aparcar y luego esto lo van a dejar precioso, claro, con los cambios que están haciendo. Seguro que sí, pues como siempre, en Futura Motor, los Toyota, estos coches, yo ya he fichado este. Así que vamos a ver, vamos a hacer un negocio. Perfecto.